La de esta del chute y estamos un poco temerosos en realidad por los niños. Ustedes saben que el domingo tenemos el primer desfile, que es justamente para los distintos, ¿no? Y ya han demostrado estos señores del chute que quieren malograr los flores, las fiestas partes, quieren malograr los flores. Entonces vamos a evaluar el día de mañana, se está citando al ejército, a la policía, a la marina, a todos los que estamos involucrados en realidad en el desfile para ver si seguimos para adelante o simplemente si hay algo no podríamos exponerlo, ¿no? O sea que habría la posibilidad de unas fiestas patrias sin desfiles escolares. Lamentablemente no ante estas situaciones. Ustedes han visto lo que ha sucedido en el Cusco. Es una lástima que el Cusco vive en el turismo y que ellos mismos estén poniendo la soga al cuello, ¿no? Durante estas situaciones están consiguiendo ya un 10% de las reservas que se habían hecho se han cancelado. Eso quiere decir pérdidas. Eso quiere decir pérdidas y para todos, ¿no? Para todos, desde el canillista, el que vende periódicos, los trabotas. Todo el mundo va a perder en el Cusco. Ojalá que eso no suceda acá, ¿no? Y podamos tener una bonita fiesta. Estamos preparando la ciudad. Ustedes han visto. Estamos embelleciendo. Ahora ya vamos a pintar los postes. Estamos poniendo banderas, todo. Queremos que la gente que viene de Lima, que normalmente son gente nuestra, no se lleve la mejor de las impresiones de Huacho solamente con la fan que regresa. Tenemos en agosto, en 24 días más, la fiesta de nuestro patrono, ¿no? Entonces queremos nuevamente hacer lo mismo. Vamos a tener un festival del Pisco acá. Ah, no. Todas esas cosas solamente lo hacemos con el único propósito de provocar que vengan a maturizar. ¿Solo es con el nivel inicial que no podría haber el desfile o se está hablando de todo? No, 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 no. La racha central para el 27. Pero indudablemente lo que da temor es los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no pueden estar mucho tiempo en la calle. Esa es una norma de la OJEL que es solamente dos horas. Inclusive los estamos citando ahí después del revisamiento para que no estén mucho tiempo acá. ¿De qué va a depender, don Carlos? Bueno, va a depender del informe que nos haga la seguridad de la policía que nos digan si se está preparando tal cosa como creo que hoy día va a haber marcas, ya se unió la CGTP, entonces la cosa va de mal en peor, ¿no? Y eso sí, lamentable, ¿no? ¿No hay un plan B para esto, don Carlos? ¿Tal vez están para costumbristas? Eso es lo que quiere. ¿Tal vez danzas culturales que desfilen el día 27? No, todo eso lo tenemos que evaluar mañana, ¿no? Sí, el plan B es justamente la palabra, ¿no? El plan B que tenemos que ver, ¿no? Porque habíamos pensado a las finales, inclusive, hacerlo solamente con los particulares. Esto no venía, pero si ellos van a provocar y van a hacer incidentes, entonces mejor no exponer a nadie porque a las finales el alcalde es el que siempre se lleva, digamos, toda la responsabilidad, ¿no? ¿Qué personalidades tendríamos en estas fiestas patrias en el desfile? Bueno, aparte del gobernador, yo he estado el domingo, ustedes me han visto en todo momento como gobernador acá, va a estar acá, y aparentemente viene el prefecto de Lima. Me acaba de decir ahorita el señor Chile que vendría, mira, está dejando Lima para venirse para acá, me parece excelente, ojalá podamos juntar con una personalidad, ¿no? Como nosotros tenemos nuestro prefecto de Lima Provincia, pero también vendría el de Lima Metropolitana, entonces es un invitado especial. ¿Algunos congresistas entran? Ojalá que vengan nuestros congresistas, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Tenemos cuatro y alguno puede venir. De repente el señor Alcalá o Belgar, que, digamos, es el... ¿Pero ninguno ha confirmado a usted? No, no, solamente íbamos a alcanzar las invitaciones. ¿La verbena dónde va a realizarse, doctor? Acá, en un principio habíamos pensado irnos al malecón como de costumbre, pero lamentablemente hace mucho frío, en las dos últimas fiestas ya no ha habido la concurrencia que hubiéramos querido. Entonces, acá vamos a tener montado un escenario porque va a cantar el coro nacional. ¿En la plaza de Llamas de Huacha? Acá, vamos a tener el coro nacional, por si acaso. Entonces, vamos a aprovechar, después de que termine el coro nacional, que terminará a las ocho, ocho y media, ¿no? Vamos a continuar con criodismo, allá, y después tenemos un grupo de música del recuerdo que ha venido Gustoso a trabajar con nosotros, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Con ellos. Ok.